¿Qué es el país mexicano? Que se llama Jesús en la Cultura. Le saluda Jerónimo Vega de Argentina, provincia de Corrientes, localidad Esquina, programa Comunicándonos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuénteme sobre este libro tan importante de llevar a Jesús a las culturas. El libro se llama Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista. Es el título completo del libro. El libro trata de definir lo que debe ser la nueva derecha, que debe ser totalmente religiosa, poner a Dios como centro de la vida y a la familia como centro de la sociedad. Es decir, una derecha que sí defienda los valores tradicionales de Occidente, una derecha que no sea liberal ni libertaria como la vieja derecha, una derecha que sea patriota y no globalista, una derecha que sea pacífica, no belicosa como la vieja derecha, etc. No hacer concesiones al progresismo porque por esas concesiones que hizo la vieja derecha hoy vivimos este desastre del supremacismo progresista en toda Hispanoamérica, en Argentina, en México, en todos nuestros países, no se digan en España, en Estados Unidos. Un gran desastre de demolición total, programada y sistemática de nuestros valores, de la familia, de la heterosexualidad, de la fe. Por estas razones hemos escrito este libro y también hemos fundado el Ejército Cristero Internacional para agrupar nuestros esfuerzos. Ya tenemos presencia, gracias a Dios, en 15 países y el objetivo que tenemos es hacer una nueva contra-revolución cultural, una nueva guerra cristera, pero esta vez sin armas, sin violencia, únicamente con educación, con oración, con acciones concretas, con valores, de ideas, de contraposición de propuestas, en fin. Eso es lo que estamos básicamente haciendo y en el libro hacemos una... ¿Qué tiempo le llevó a escribir el libro y si justamente contó con la ayuda de otros líderes religiosos? El libro lo escribimos aproximadamente en un año, durante un año y no, no tuvimos que pedir a otros personajes en la... ... ... ... ... ... ... Pero, basándome en la situación, en un análisis de país por país, hablamos también de Argentina, por supuesto, de las incongruencias de Alberto Fernández entregándose totalmente al dragón rojo, al globalismo chino, a través de la adhesión a la nueva ruta de la seda, que es la pérdida de la soberanía totalmente, ¿no? ...a cambio de 23 mil millones de dólares, que fue lo que le dieron cuando fue a China hace un tiempo en el contexto de los Juegos Olímpicos de invierno, y pues ahí fue donde, por desgracia, vendió Argentina. También hablamos de Chile y de sus intentos de una nueva constitución, que sería una constitución totalmente marxista postmoderna, dentro de este enfoque también de destruir a la sociedad, dividiéndola entre hombres y mujeres, entre negros contra blancos, indígenas contra mestizos, homosexuales contra heterosexuales, que esas son las nuevas izquierdas, ese es el marxismo postmoderno. Hablamos de Colombia, del narcosocialismo ecologista de Petro, de Gustavo Petro, hablamos del socialismo blando de López Obrador, etc. Vamos país por país, hablamos también de España, de la decadencia de los valores, y que únicamente se ven contrapunteados con la Carta de Madrid y la labor que hace Vox. Hablamos Santiago Abascal, nuestro amigo que es un gran líder, eso es básicamente de lo que hablamos en este libro, y todo en un marco de lucha geopolítica por la hegemonía entre el bloque, digamos, occidental, decadencia, y surgiendo el bloque Eurasia, que es este concepto ya antiguo, pero retrabajado por Alexander Dugin, en el que vemos la fusión militar, económica, financiera de China con Rusia. ¿Cómo se encuentra este bloque? A un occidente hincado por la revolución Wok, por la decadencia de los valores. Un occidente sin Dios, un occidente sin valores, destruido, sin familia, con sociedades homosexualizadas, lo cual son técnicas malthusianas para controlar a la población. Las élites del mundo, las élites globalistas, buscan que haya un control de la explosión demográfica, de la natalidad, y por eso ponen en su agenda perversa el aborto como un derecho, que no lo es, es un crimen. Entonces, de esta manera las personas, las mujeres pueden abortar, y si les fallan todos los métodos anticonceptivos, pueden abortar libremente, y también las parejas homosexuales, pues no generan descendencia, no tienen hijos, más que si los adoptan, pero es muy diferente ese índice. Y con esto tratan de controlar los problemas, conflictos sociales graves que pondrían en crisis, y su viabilidad como ricos, como dueños del dinero, dueños del Big Tech, del Big Pharma, del Big Money, del Big Food, de todas las consorcios empresariales con capitales transnacionales. Doctor, ¿este sería el mensaje de la Iglesia hacia todos estos países, pero de la parte privada? ¿Usted sintió que hubo el mensaje celestial para volcarlo esto en un libro? Bueno, como católico, militante, practicante, pienso que debemos dejarnos inspirar siempre por el Espíritu Santo, no hacer lo que nosotros queramos a nivel caprichoso, sino siempre poniendo a Dios por delante, Dios como centro de nuestras vidas. Y este libro también, pues, fue escrito tomando en cuenta esto. Mira, hay que saber que en la modernidad, la modernidad que vivimos hoy, que está inspirada también en la ilustración, y que como punta de lanza tuvo la Revolución Francesa de 1789, la educación y todo el proyecto de vida se trata del dinero, porque tú vas al kinder, vas a la primaria, la secundaria, la preparatoria, a la universidad y a los posgrados únicamente para obtener un buen empleo, es decir, un empleo bien remunerado. Eso es todo, o sea, todo gira, muchos años y años de tu vida van a girar en torno a tu dinero, pero nunca te preparan para girar en torno a Dios, para poner a Dios en el centro, y ese es el fracaso de las sociedades modernas occidentales, que viven insatisfechas, viven sustituyendo a Dios por el sexo, por el dinero, por el trabajo, inclusive por el deporte, por cualquier otra cosa, ¿no? Y por eso vivimos insatisfechos, porque el hombre está hecho para el amor de Dios, está hecho para la plenitud, y esa plenitud únicamente se consigue en lo sagrado, y estas sociedades excluyen lo sagrado, te dicen que tengas un día muy productivo, eso es una cultura del capitalismo nada más, pero no te dicen que tengas un día sagrado, y queremos una sociedad que tenga días sagrados, que reconozca su carácter de hijos de Dios en cada uno de sus ciudadanos, y también tenemos que caminar dos pasos más, y no solamente ser ciudadanos y buenos demócratas, sino ser soldados de Cristo Rey. Eso queremos que sean sociedades que sean cristianas, militantes, no tibios, no queremos gente tibia, gente que esté dispuesta a luchar para defendernos estos valores que están siendo amenazados, inclusive por corrientes satanistas, ya vimos los Grammys con este señor Sam Smith, con un ritual satánico, diabólico, explícito, ya ni siquiera lo ocultan ni nada, vestidos de rojo, con un sombrero con cuernos, una capa roja, muchas mujeres en el suelo adorándolo, con fuego, con jaulas, Bad Bunny también, Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl, también de rojo, haciendo símbolos, también con sus bailarines sometidos, o sea, hay una gran embestida del satanismo. El cristianismo está realmente siendo atacado por muy diversas facetas de la cultura, por las empresas, por sociedades secretas, malignas, por el globalismo, entonces tenemos que defendernos pacíficamente, pero por eso debemos ser cristeros. Para los que no sepan lo que es ser cristero, pues les recomiendo que leen mi libro, estamos hablando de la Guerra Cristera de 1926, duró tres años, fue en México, fue cuando el presidente mexicano Plutarco Elías Calles, fundador del PRI, mató a sacerdotes católicos y a muchos fieles católicos, miles y miles, porque quería cerrar las iglesias y quería destruir la religión. Hoy vemos esta multiplicación de Plutarco y Elías Calles en toda Hispanoamérica, lo vemos en Alberto Fernández, que también es opuesto de alguna forma o adverso a los valores cristianos, lo vemos en Boric, lo vemos, no se diga, en Daniel Ortega, Nicaragua, que corre a los católicos de ahí, los pone presos, al monseñor Rolando Álvarez no le permiten dar misa, lo tienen como secuestrado, nadie sabe bien dónde está. En México acaban hace unos días de asaltar una iglesia a un comando de 10 encapuchados, 10 o 12 encapuchados, que parece que eran de Colombia o de Venezuela, según los testigos, y que según se iban a llevar el dinero, pero no había ningún dinero, una iglesia humilde, y lo hacen únicamente pues para espantar, sabrá Dios y lo hagan al amparo del poder, de intereses oscuros, el poder como quiera es culpable por inacción, por no garantizarnos la libertad religiosa, pero también por, pues porque, por tener manga ancha y no poner alto a estas cuestiones, México se ha convertido en el país más peligroso del continente, para ejercer el periodismo, en el mundo es el país más peligroso, pero ahora también para ejercer el sacerdocio, entonces estamos en un grave riesgo y por eso tenemos que unirnos y invito a nuestros hermanos argentinos a que se sumen a nuestro ejército cristero internacional, miren, no se puede, lo voy a decir con mucho respeto, no se puede combatir al supremacismo progresista, al socialismo, al comunismo, desde el liberalismo o desde el libertarismo, yo sé que está muy de moda en Argentina esto del libertarismo, porque mi ley, pues ha sido una figura relevante y todo, y él es libertario, liberal y todo eso, pero yo pienso que ese no es el camino correcto, porque el liberalismo pone por encima de todo la libertad individual, imagínate, quieres abortar, y te dirían los liberales, claro que sí, no hay ningún problema, esto es libertad individual, cuando no es tu libertad individual, porque vas a asesinar a un niño en el vientre de su madre, no podemos poner por encima de todo la libertad individual, el bien común sí está por encima de todo, Dios al centro de la sociedad, el bien común es por lo que debemos trabajar, entonces, también que no se vayan con la pinta de que el liberalismo puede combatir al progresismo, eso es una mentira, el liberalismo y el libertarismo no pueden combatir al progresismo, el libertarismo y sobre todo el liberalismo es el abuelito, o son los abuelitos del supremacismo progresista de la cultura woke, que por cierto tiene muchos tintes maoístas, y eso lo podemos ver muy claro en los Estados Unidos. Doctor, ¿usted cree que quieren destruir la iglesia y que la gente se está alejando de la doctrina y debe volver a los principios para dar vuelta una historia y volver a los valores que se están destruyendo también? Sí, por supuesto, de hecho en eso consiste nuestra contrarrevolución cultural, en sofocar todos los fuegos, todos los infiernos que han creado las revoluciones de izquierda en todo el continente, acabar con las herencias malditas de la revolución francesa, de la revolución rusa, de la revolución mexicana, de los movimientos armados, guerrilleros de los 70s, de los 60s, en todo el continente, que de ellos, por ejemplo, tenemos que las universidades nuestras, las públicas, estén tomadas por los marxistas postmodernos que únicamente dividen a la sociedad. Tú tienes hijos o tienes hermanos y van a la universidad y salen de izquierda, salen pintados de rojo y quieren agredir al papá y ya no respetan a la mamá, no respetan a los abuelitos, quieren dividir a la sociedad, empiezan con muchos problemas porque van a la universidad, pero esas universidades, mira, son pagadas con nuestros impuestos, con el sudor de nuestra frente y en América, en todo el continente, hay más de un 85% de cristianos, o sea, este continente es cristiano, ya sea católico o protestante, pero hay una mayoría cristiana. Entonces, ¿por qué las universidades públicas que viven de estos impuestos, de estos cristianos, o que trabajan en contra del cristianismo? Yo no veo que pongan un busto, un crucifijo ni nada, ponen estatus de Marx, de Che Guevara, hay una adoración, una idolatría, estos pillos asesinos de cuarta. En cambio, debemos de recuperar nuestras universidades para los valores, para la cultura cristiana, porque mientras las universidades sigan trabajando para derruir los valores tradicionales de Occidente, no vamos a poder avanzar. Un objetivo de nuestra contrarrevolución cultural es recuperar para Dios y para los valores nuestras universidades, y no nada más las públicas, porque también las privadas a veces también entran en este juego, por desgracia, incluyendo las que se dicen católicas. ¿Hay que buscar personas comprometidas para ir reformando las leyes? Hablo de los senadores, de los diputados, sin mirar el país, pero como usted dijo, que sean católicos, evangelistas, pero que lleven por sobre todas las cosas la doctrina y el principio de Dios. En noviembre del año pasado, en México tuvo lugar el evento más importante del conservadurismo a nivel mundial. Lo es, lo ha sido desde el 73, el CIPAC, se llama, es la Conferencia de Acción Conservadora, Acción Política Conservadora, por sus siglas en inglés, CEPAC o CIPAC. Este evento se inauguró en el 73 en Estados Unidos, y por primera vez se hizo en México, y ahí tuve oportunidad de ser un speaker, un orador, presentar también mi libro de la Contrarrevolución Cultural frente al Marxismo Postmoderno, es mi libro anterior, y ahí también tuvimos oportunidad de plantear siete puntos para la agenda conservadora, y estuvimos de acuerdo prácticamente todos en esta agenda, que es un gran esfuerzo de síntesis. Mira, son siete puntos, los voy a comentar para que también los conozcan más en Argentina. Son siete defensas, la fe, que para todos los que somos religiosos, que somos más del 85% del continente, lo principal es la fe. Entonces, la defensa de la libertad religiosa, la defensa de la fe, la defensa de la familia, de la familia natural, de papá, mamá, hijos, la defensa de la propiedad privada, están en riesgo con estos gobiernos socialistas, la defensa de la patria por encima del globalismo, frente o contra el globalismo, la defensa de las libertades, y la defensa de los derechos universales. Entonces, son siete defensas que todo conservador debe tomar en cuenta a la hora de hacer una gran lucha. Y mira, también es importante que nos demos cuenta que tenemos que ser testigos, dar testimonio de Dios en todas nuestras actividades cotidianas, no ser nada más de los domingos en misa y ni eso. Cuando vayamos a un restaurante, hacer oración con la familia, con los amigos, antes de comer, en la mañana, en el desayuno, a mediodía, en la noche, a la hora que sea, rezar en las plazas públicas, rezar abiertamente, hacer videos, subirlos a nuestras redes sociales, escribir, darle lugar a Dios. Necesitamos diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, regidores, presidentes, que sí le den el lugar que le corresponde a Dios, que no tengan miedo, que no agachen la cabeza, que no sean unos cobardes, porque si no ponemos a Dios en nuestra cultura, y de eso hablo en mi libro, ese es justamente el retorno de Dios a la cultura. Y me dicen, Raúl, pero ¿cuándo se fue Dios de la cultura? Pues sí, es que eso, desde la ilustración y la modernidad y la revolución francesa, se le intentó expulsar. De hecho, el proyecto de la modernidad consiste en eso, ¿no? En el siglo XVIII, XIX, expulsar a Dios de la cultura, que no esté en ningún lado, sacarlo de las leyes, sacarlo del gobierno. Ahora tenemos que volverlo a meter. Pero eso nos toca a nosotros, no lo puede hacer nadie más. No podemos llamar a nadie para que lo venga a hacer. Yo estuve en la Cámara de Diputados en México y hablé de Dios también, por supuesto, hablo de geopolítica, pero también de Dios. Y al final hago un grito guerrero, un grito cristero, diciendo, y que viva Cristo Rey. Porque si no le damos su lugar a Dios en todos lados, vamos a ser unos cobardes, no vamos a poder avanzar. Necesitamos recristianizar la sociedad, necesitamos hacer una nueva evangelización. Y eso se tiene que dar en todos los frentes, en el frente de las universidades, en la familia, en la educación, en las finanzas, en el arte, en las canciones, en todo, en las películas. Por eso yo pido que todos nos conversamos en guerreros cristeros y todos buscamos contenidos, vayamos a marchas. Hay autores, hay autores en todo el continente que también dicen ser de nueva derecha, pero nunca van a una marcha, nunca van a una protesta. Y nosotros sí, nosotros vamos afuera de las clínicas abortistas a protestar o ayudar a las mujeres, rezamos el rosario, hacemos un discurso, ofrecemos apoyo, llevamos música, vamos a las marchas por vida, seguimos afuera de la ONU a protestar contra la Agenda 2030, la imposición de la Agenda 2030. Fuera de la falta de derechos humanos en nuestros hermanos chinos, que hay, por cierto, muchos cristianos, ya más de 60 millones. Para 2030 China va a ser el país con más cristianos en el mundo, hay que tomar en cuenta esto y de ahí es el fin, el principio del fin del dragón rojo, de esta hegemonía del Partido Comunista, va a surgir de ahí el cristianismo naciendo entre las piedras, como una flor entre las piedras y pues eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, estar asistiendo a eventos. Fuimos afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque querían prohibir los nacimientos, esta expresión que viene de San Francisco de poner un pesebre, una cabañita, San José, a María, al niño Jesús, los burritos, los animalitos, todo eso, querían prohibirlo, imagínate nada más. Es el lema del Ejército Cristiano Internacional, oración y acción, no basta nada más con hacer oración, rezar el rosario y la misa, sino también hay que pasar a las acciones, acciones pacíficas, pero de alto contenido simbólico. Doctor, si hablamos un poquito de su vida personal, este libro le trajo un par de dolor de cabezas, usted en un momento manifestó que en México es muy difícil hoy practicar la fe católica, se complica el hecho que los jóvenes se elijan como vocación el sacerdosio, si los saco de lo que usted me dijo en este relato y lo llevo a lo personal y con relación al libro y que usted defiende la doctrina católica, ¿recibió algún tipo ejemplo de apreto, de atentado, de amenaza o de lugares donde no le permiten estar? Sí, esto es verdad, todo el tiempo sucede eso, han censurado mis conferencias en varias universidades, en varios lugares, me inventa esa lucha a aguantar todo esto, lo hacemos por Dios, lo hacemos por la gloria de Dios, por Cristo, no por nosotros, porque hay autores que solamente trabajan para su propia fama, hay autores que solamente trabajan para su ego o para el dinero y no lo hacen a nombre de Dios, si no lo haces a nombre de Dios no estás haciendo nada, tarda uno, mira, yo ya no estoy tan chico, no digo mi edad, pero tarda uno muchos años, a veces décadas en darse cuenta que si no pones a Dios en tu vida, si Dios no es lo más importante para ti, estás siempre haciendo algo superficial, nada puede reemplazar a Dios, Dios a la cultura, es lo que decía Nietzsche, este filósofo, Dios ha muerto, dice Dios ha muerto, pero lo hemos matado nosotros y tenemos las manos llenas de sangre, sentimos una gran culpabilidad y un gran vacío, ¿cómo habremos de llenar este vacío? Y pues es verdad, se refería por supuesto hacia una radiografía de la modernidad, del movimiento de la modernidad, que lo que quería era justamente eso, muy explícitamente la revolución francesa, metiéndose estos revolucionarios a la catedral de Nuestra Señora de París, quitando a la Virgen María, una estatua de la Virgen María, sacándola, destruyéndola y poniendo en su lugar a una prostituta de la calle disfrazada de la diosa griega razón, porque querían sustituir a Dios por la razón, pero la razón, además de que tiene un origen de la diosa griega, y eso no puede reemplazar a Dios, por supuesto, entonces lo que decía Nietzsche tenía razón, porque ¿con qué vamos a sustituir a Dios? Y tratamos de sustituirlo con el trabajo, con el dinero, con el sexo, con las drogas, con cualquier tontería, pero ninguna de esas cosas nos deja satisfechos, ninguna de esas cosas, solamente la plenitud podemos conseguir la religión en Dios, eso es la verdad, y tarda uno muchos años en llegar a eso, pero así que por esa razón estamos dispuestos a luchar y a entregar día con día a esta lucha, a esta contrarrevolución cultural, para que la sociedad cambie y para que la gente pueda salvar su alma, y también para construir el reino de Dios en el mundo, de Cristo Rey, queremos el reinado de Cristo en la tierra también, y pues somos guerreros, a eso nos dedicamos, no hay ninguna otra cosa más importante, hay que tener un corazón firme en Dios, un corazón que no tiemble, un corazón fuerte, un rosario para fortalecernos, para seguir caminando, estar en estado de gracia, tratar de no pecar, como quiera, somos unos pecadores todos, pero tratar de irnos a confesar, llevar las cosas bien, perdonar a nuestros semejantes, hacer el bien, el bien todo el tiempo, no buscar venganzas, yo por ejemplo de todo lo que me han criticado, que me han dedicado horas y horas y horas a calumniarme y a infamarme en programas, yo nunca les he contestado nada, ni les contestaré porque no tengo tiempo para minucias y mi fe está puesta en Dios para obras más grandes que estar criticando a mis semejantes, si ellos quieren criticarme y decir que soy esto y soy aquello por las mentiras, pues ya se ensuciarán ellos solos y tendrán que pues resolver ese problema con el digamos con la idea de que esto va a ser así, que la lucha es así, pues ni modo, hay que seguir siempre adelante caminando de la mano de Dios y de la Virgen María. Doctor, gracias por estos largos minutos para el programa comunicándonos de la localidad de Esquina, provincia de Corrientes, Argentina, fue un placer escucharlo, una bendición de Dios que su mensaje llegue para tantos oyentes de este maravilloso país que tenemos con nuestra bandera celeste y blanca y el sol en el medio y realmente nos fortaleció, nos abre la cabeza y también nos compromete a reflexionar y acercarnos cada día, cada momento más a nuestro Creador que es Dios, Jesús, Espíritu Santo. Con la mano puesta en el corazón le mando un abrazo y un gran agradecimiento por su tiempo para con nosotros acá en Argentina. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación, que Dios los bendiga, Dios bendiga a Argentina, un gran país, gente hermosa, gente de fe, gente buena, gente positiva, gente importante, tenemos mucho cariño por nuestros hermanos argentinos y que Dios los bendiga mucho, que Dios los bendiga a ustedes y a su programa, gracias por su esfuerzo que es un gran esfuerzo notorio y más que nada, pues, que viva Cristo Rey. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos la pausa, ya volvemos. Muchas gracias.